¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo tenemos visto en la primera clase, quiero recordar, porque claro, esto es el principio Entonces, voy a explicar hasta dónde tenemos que tener hecho Voy a tocar para que veáis hasta dónde tenemos que tener hecho para poder ver esta clase Vamos a intentar hacerlo a ritmo, ¿vale? Recordar que siempre hago la mano así para que lo veáis mejor No es que se toque así, me cuesta bastante más, pero para que lo veáis mejor y lo aprendáis bien Entonces, bueno, vamos a quedarle a la bolsilla que va a ser por donde más o menos vamos a trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que eso ya lo intentaremos explicar en esta clase, si no a tiempo lo haremos en la siguiente Pero de nuevo ya casi ha acabado la parte... Perdón La parte principal, primera de esta pieza La que se toca en el tono menor, ¿vale? Luego pasaremos al tono mayor, que será el siguiente trocito de la pieza que viene Entonces, si recordáis la clase anterior, empezamos a ver las cosas a partir de aquí Este trozo del que no hemos visto, este trozo del que no hemos visto, este ligado Es el mismo que este Entonces, lo que nos cuesta es subir, vamos a practicar la subida para luego unirlo con la bajada Que ahora, evidentemente, la tenemos que tener súper entendida, ¿de acuerdo? Entonces, si nos acordamos, veníamos desde aquí Hacemos aquí este ligado, luego este ¿Vale? Y ahora Dedo meñique Primera cuerda, traste número 12 Hacemos un ligado con el dedo anular en el traste número 10 ¿Vale? Ahí está Otra vez, desde aquí ¿Vale? Meñique, traste número 12 Anular 10 Si queréis, le ponéis aquí arriba los... Los... Los papelitos con desafío para saber los trastes, si os cuesta Porque luego hay que clavarlo, como ya dije en las clases anteriores, hay que ir ¿Vale? Hay que ir poniendo el dedo meñique, sobre todo el que va a trabajar Clavando los... Los trastes, porque si no nos vamos a confundir, ¿vale? 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¿Vale? 11 y 12 12 sería Desde aquí Y recordad siempre la mano derecha Intercambiando dedo medio e índice Y ahora Dedo meñique Traste 12 Y hacemos el ligado Con el dedo anular en el traste número 10 ¿Veis? Y ahora Lo que viene siguiente es Dedo meñique Traste número 13 Y hacemos el ligado con el traste número 12 Con el dedo anular en el 12 Entonces el movimiento sería ¿Vale? ¿Vale? Otra vez Desde aquí Lo hacemos a partir de aquí Para que lo veáis bien Ligado Y ahora otro ligado ¿Vale? Otra vez Ligado desde el 12 al traste número 10 y ahora desde el 13 al traste número 12 ¿de acuerdo? otra vez ¿vale? otra vez otra vez ¿vale? entonces si tenemos esto claro ¿qué es lo que viene ahora? bueno, pues ahora lo que viene es lo mismo que aprendimos al principio de una escuela pero en vez de terminar aquí en la segunda cuerda del traste número 5 bajaremos aquí abajo haremos eso ¿vale? pero lo importante de esta clase es repasar bien este ligado que sube hacia arriba y vuelve a bajar ¿vale? entonces ahora os dais cuenta ahora os dais cuenta por qué siempre me mato y siempre digo en la escuela que hay que saberse todas las clases que vamos viendo tanto en el blog como en la escuela en la escuela estamos ahora con la bulería bueno, pues para que os dais cuenta en este caso sirve de ejemplo para que os dais cuenta que no se puede aprender a correr sin antes aprender a andar es muy importante saberse todas las clases la 1, la 2 y la 3 antes de ver la 4 de nada nos sirve ver la clase número 4 si no sabemos la 1, la 2 y la 3 miren usted por dónde en este caso nos va a servir la clase número 1 para hacer este trozo que por cierto no lo voy a volver a explicar quien quiera aprender este trozo o sea, de aquí arriba va a bajar el ligado aquí abajo tiene la clase número 1 la 2 creo que está la 1 y la 2 para poder verlo y unirlo con esto y ahora lo unimos vale, eso ya lo explicamos en la clase siguiente entonces vamos a hacer muy despacio la subida y la bajada para que os vayáis fijando cómo va hasta aquí esto lo hemos visto en la clase hasta ahí otra vez lo hago muy despacio es complicado hacerlo tan despacio no me cuesta 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 hasta ahí vale otra vez esto tiene que ser repetirse durante media hora una hora hasta que vayamos cogiendo velocidad a la hora de hacerlo que iremos vale luego la siguiente vez así entonces vamos a repetirlo todas las veces que hagan falta fijaros en las manos derechas alguna vez si yo lo hago mal con el dedo medio o sea lo he doido dos veces con el dedo medio dos veces con el dedo índice pues intentad vosotros no repetirlo vale es decir si empiezas con el medio ya hay que ir siempre índice medio índice medio ¿vale? otra vez no repetirlo no repetirlo no repetirlo no repetirlo no repetirlo vale otra vez no repetirlo Ese ya sería el siguiente paso de velocidad, ¿vale? Lo vuelvo a repetir porque sé que cuesta coger este ligado. Entonces, una vez que lo tengamos cogido, nos tiene que salir de la siguiente manera. Así tiene que salir, ¿vale? Pero es importante no correr, es preferible hacerlo más despacio, ¿vale? Hacerlo bien, otra vez, ¿vale? Otra vez. ¿De acuerdo? Es muy importante hacerlo de modo continuado y sin hacer, por ejemplo, y ahora aquí arriba no saber qué hacer, es decir, hay que hacerlo. Y ahora aquí ya no sé cómo seguir. Entonces, es muy importante hacerlo de modo continuo y preferible hacerlo más despacio, continuo, hacerlo rápido y que no nos salga. Porque es que tenéis que clavar los dedos en los trastes, si no, no va a sonar bien. Una vez que lo tengáis, pues ya hay que hacerlo arriba. Hay gente que le da más velocidad aquí abajo, hay gente que le da más velocidad ahí arriba, hay gente que le hace más despacio aquí arriba, más rápido. Eso ya depende de cada uno como lo quiera hacer, por ejemplo. ¿Vale? Se puede hacer, se puede hacer acentos, se puede acentuar más unas notas que otras, ir más rápido en unos ligados que en otros. Se puede ir continuo, por ejemplo. ¿Vale? Y se puede ir como lo digo. Se puede hacer varias, varias cosas. Bien, pues por esta clase creo que es suficiente, perdón, con aprender este ligado, para unirlo con todo lo que ya hemos visto ya. Quien no sepa hacer desde aquí, pues le recomiendo que vaya a la primera clase que es donde se explica. Este trozo, la primera, la segunda y la tercera. ¿Estamos empezados aquí? Sí, la primera clase. Se aprende este trocito. Entonces yo creo que con esto es suficiente, practiquen esto y ya en la siguiente clase vamos a ver este trozo. Y volveremos ya a repetir lo de... Vale, ya seguiría al mismo de siempre. Se repite durante dos veces el lápiz. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en la siguiente clase. Practiquen esto porque como no seamos capaces de hacer este ligado perfectamente, no podemos avanzar en la escuela. En este caso en el blog. ¿Vale? Pues nada más, nos vemos en la clase número 13. Les hablo con Ardila. Un saludo y hasta pronto.